El pasado de Navarro que Discovery Channel no quiere que conozcas. Cerca de 20 años trabajando para Martín Baca, durante su trayecto en Mexicánico se convirtió en una pieza elemental para el taller de Martín. Gracias a él vimos increíbles transformaciones automovilísticas. ¿Cuál es la historia que muy pocos conocen de Navarro? ¿Por qué de la noche a la mañana decidió salirse de Mexicánicos? ¿Su amistad con Martín pasó al odio? Quédate hasta el final de este video para que conozcas la historia de Felipe Navarro antes y después de Mexicánicos. Felipe Navarro Topete nació el 4 de diciembre de 1972 en la increíble ciudad de Guadalajara, Jalisco. Su pasión por los automóviles nació a una temprana edad cuando convivía con su padre. Su padre tenía un legendario automóvil clásico, un Impala que siempre que su padre sacaba a la calle, este auto llamaba muchísimo la atención. El pequeño Navarro siempre soñaba con conducir algún día este clásico Impala. Su papá fue una gran inspiración para el pequeño Navarro. De vez en cuando le decía al tigre un apodo que su padre usaba para motivarlo. Como dato curioso, en un capítulo de Mexicánico Felipe se tatuó una garra en honor a aquel apodo tan icónico que le puso su papá cuando era niño. Su papá siempre le mencionó que con esfuerzo, honradez y responsabilidad él podría conseguir sus sueños. En una entrevista Felipe reveló que cuando tiene ganas de rendirse, empieza a recordar aquellos momentos en los que vio a su padre dar todo por su familia. Felipe desde muy pequeño fue muy trabajador y la motivación que tenía para levantarse cada mañana era ahorrar dinero para conseguir su primer coche. Tuvo diversos trabajos que no tenían nada que ver con los autos como labores en el campo y trabajos como obrero. A sus escasos 16 años compró su primer auto que fue una Caribe del año 82. Poco tiempo después empezó a trabajar como taxista haciendo viajes en la área metropolitana de Guadalajara. Fue en este trabajo en donde encontró sus primeros problemas de identidad porque no encontraba qué rumbo darle a su vida. Ser taxista no lo hacía feliz y Navarro empezó a buscar otro trabajo para sentirse más pleno. Un amigo muy cercano a Navarro también trabajaba como chofer pero para una empresa de renta de limusinas. Esta empresa era la de Martín Baca y en aquel entonces necesitaban personal. Navarro tenía dudas de entrar al taller porque no tenía experiencia manejando limusinas ni tampoco como mecánico pero ese gran amigo lo motivó hasta terminar convenciéndolo de entrar al trabajo. Para el año del 2000 Navarro de 28 años empezó a trabajar en la renta de limusinas propiedad de Martín Baca. Navarro demostró ser un empleado único y con el paso del tiempo fue ascendido como encargado de choferes pero además de ser conductor de limusinas en sus ratos libres empezó a aprender de los mecánicos que estaban en el taller de Martín Baca. La ambición de Navarro era muy grande y no le importaba gastar su tiempo libre en aprendizaje. Se terminó convirtiendo en un miembro al que Martín Baca le tenía muchísima confianza. Algo realmente muy difícil ya que Martín Baca siempre ha sido una persona muy desconfiada. En cada trabajo que realizaba Navarro le ponía todo su amor y pasión. Aprendió muy rápido a reparar y reconstruir automóviles. Esto ocasionó un ascenso de su puesto llegando a liderar el control de detallado y calidad. Este puesto le cambió su vida y fue este mismo cargo con el que lo conocimos en Mexicánicos. Navarro se encargaba de resolver todo lo relacionado a la estética de automóviles pero de vez en cuando compraba algunas refacciones. Algunas de ellas eran muy difíciles de encontrar y tenía que irse hasta Estados Unidos. Durante casi 20 años fue la mano derecha de Martín Baca siendo un miembro esencial del taller. El programa de Mexicánicos lo hizo famoso nacional e internacionalmente. Fue querido por todos los fans y con un sueldo muy atractivo. Pero en el mes de junio del 2019 terminaron sus labores en este taller. ¿Qué pasó con Navarro? ¿Por qué de la noche a la mañana se salió de Mexicánicos? En una entrevista Navarro comentó que la razón de su salida fueron varios desacuerdos que surgieron con el paso de los años. En diversas ocasiones ya había querido renunciar pero las cosas se tranquilizaban y luego regresaban a trabajar en buenos términos. Pero en el año del 2019 fue cuando por fin tomó la decisión de tomar su propio rumbo. Navarro tomó la decisión de crear su propio taller y no le importó empezar desde cero a pesar de haber creado una gran fama. Las cosas para Navarro no han sido nada fáciles. Después de Mexicánicos inmediatamente decidió asociarse para crear un taller pero lamentablemente las cosas no funcionaron debido a múltiples desacuerdos con su socio. Navarro no se dio por vencido y siguió persiguiendo su sueño. Juntó otro dinero invirtiendo la mayoría de su capital para abrir otro taller más pequeño llamado Navarro Performance. Actualmente sigue en funcionamiento y está trabajando como único jefe, tomando el 100% de las decisiones evitando disgustos con socios. Con el paso del tiempo ha contratado a algunos ex trabajadores de Vaca Innovation con quien hizo una amistad entrañable. Navarro jamás invirtió publicidad para este taller pero sus clientes han llegado poco a poco por medio de su página de Facebook. Realiza transformaciones en limusinas, carrozas y restauraciones. A continuación te mostraré algunos trabajos del increíble taller Navarro Performance. Además de su página de Facebook, Navarro está potenciando su taller gracias a su canal de YouTube, en donde sube varios videos que nos ayudan a conocer el fondo de su taller y algunos tips que el propio Navarro nos da para salir adelante. Aunque no es muy constante subiendo videos, la comunidad de mexicanicos lo estima demasiado porque ya está por conseguir su placa de 100 mil suscriptores. Ha sido contactado por diversas marcas para participar en publicidad pagada. Una de ellas es la marca WD4E. Cuenta con productos diseñados para hacer las tareas muy claras. De verdad lo recomiendo ampliamente y recuerda, hazle no tiene tu estilo, no tu problema. Lamentablemente mucha gente ha intentado aprovecharse de la nobleza de Navarro, creando cuentas falsas para conseguir beneficios monetarios. Navarro hizo un aviso a todos sus fanáticos en un video para su canal. Aunque tiene mucho tiempo que salió de mexicanicos, Navarro ha comentado que haber participado para mexicanicos fue una gran experiencia dentro de su vida. Siempre estará eternamente agradecido con Martín Baca ya que gracias a él, su vida cambió por completo. El taller de Martín le brindó una gran oportunidad laboral en el año 2000 que jamás olvidará. Gracias a mexicanicos aprendió lo necesario para dar el siguiente paso de empleado a empresario. La historia de Navarro nos deja muchas enseñanzas. La más importante de ellas es que a veces es más importante soltarnos para perseguir nuestros sueños, aunque sea necesario empezar desde cero. Cuando hay talento y amor por tu trabajo, las cosas que parecen imposibles se consiguen. Si has llegado hasta este punto del video, quiero darte las infinitas gracias por permanecer hasta aquí. Y si te ha gustado este contenido, te invito a que pases a ver más videos nuestros sobre mexicanicos que podrás encontrar en todas nuestras redes sociales.